Dos cometas erráticos se aproximan Al supuesto teórico de un encuentro Calibraron los métodos evasivos Por la imposibilidad del fenómeno Te espero en el centro de control Al medio tiempo Soledad sin domaticar Sin remedio Te espero en el centro de la tierra O si se acaba todo Y llegue a hablar de tu eternidad Descubriendo el parámetro Siempre cíclico Encontraron un error analítico Decidieron desatar los relámpagos Por la imposibilidad del fenómeno Te espero en el centro de control Al medio tiempo Soledad sin domaticar Soledad sin domaticar Sin remedio Te espero en el centro de la tierra O si se acaba todo Y llegue a hablar de tu eternidad Si se acaba todo No puedo Te espero en el centro de la tierra A medio tiempo, soledad sintomática, sin remedio Te espero en el centro de la tierra Si se acaba todo, llega la respuesta Te espero en el centro de control A medio tiempo, soledad sintomática, sin remedio Te espero en el centro de la tierra Si se acaba todo, llega la respuesta Te espero en el centro de la tierra Gracias Gracias Gracias